Compadre, pa' que se pongan un ratito, pa' que se pongan a bailar Y Zapatele, compadre, somos Comando Real, dice Todos les aman, mujeres solteras Y Zapatele, compadre, somos Comando Real, Zapatele Arriba, la sombrero Y Zapatele, compadre, somos Comando Real, dice Que nací en el roble, dice que soy arriero Y le ciblo y se para, cuando le llega el sombrero Ya verán cómo repara, ay, ay, ay Y Zapatele, compadre, compadre Y Zapatele, compadre, compadre Arriba, por Dios, por Dios te aborra el pleno Cuento que la tambora, el brito viene el querido Y el procedimiento, el torino, el torino Y el torino, el torino, la que vean cómo le brinco Ay, ay, ay Arriba, su belleza Arriba, su belleza Arriba, su belleza Ay, mamá, por Dios Y Zapatele, compadre Ay, ay, ay Me dicen enamorado, pero de eso no lo tengo A mí me dicen el negro, negro pero con suerte Ay, 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 ay Ay, ay, ay Zapatele, 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 Zapatele Ay, mamá, por Dios Y somos comandos real señores Zapatero bonito, zapatero bonito Vamos a dejar de este lado, somos mujeres condenas Arriba las mujeres, al cariño, señores Y zapatero bonito, zapatero bonito Correta de la familia Sánchez Corazos, ya me golpeo, pero por ahí ya no me lo vale ¡Vamos! Hoy del veros en algo donde se rompe en la sola No importa que esté sola y que no tenga marido Cuando recibe panzona y cuando esté comprometido Ay, ay, ay ¡Sapatero, zapatero, zapatero bonito! Ay, no me acuerdo Yo tengo una chorizo que me toque la tambora Me toque la chorizo que me toque la herida Y me toque la chorizo que me toque la herida Y me toque la herida Ay, ay, ay ¡Sapatero! ¡Ai son la música! ¡Sapatero, zapatero! ¡Vamos rápidamente como va a ser!